Multipollo, pollo para todos los gustos y con las mejores promociones. En Multipollo Primavera por la compra de un pollo reclama gratis, una porción de alitas mexicanas. Pero eso no es todo, de lunes a sábado compra tu pollo asado desde 17 mil pesos. Y en Multipollo frente al Parque 29 de Mayo, comparte con tus familiares de un delicioso pollo asado en el kiosco con ambiente natural. En Santa Clara nos encuentras en el Centro Comercial Ciudad de la Norte, con pollo desde 17 mil pesos. Recuerda nuestro domicilio 561-2093 o 562-4815. Este viernes 19 de diciembre Azucap San Jorge realizará el primer sorteo para premiar la fidelidad de sus usuarios. Electrodomésticos, anchetas navideñas y muchas sorpresas más harán parte de la celebración. En este mes queremos compartir la magia de la Navidad con ustedes y que su preferencia por nuestro servicio se ha premiado a través de los sorteos que estaremos adelantando para finalizar el año. Quienes pueden participar son aquellas personas que hayan cancelado el año anticipado, que se hayan afiliado a nuestro servicio por primera vez, que estén al día con el recibo del mes de noviembre y los que hicieron llegar a nuestras oficinas o puntos de servicio sus facturas. Personas que estén en depósito y reactiven la línea. Muy pendientes este viernes porque a través de la transmisión especial que se hará con el programa Navidad en Familia, se estarán entregando fabulosos premios y el ganador puede ser usted. TV San Jorge premiando siempre la fidelidad de sus asociados. ¡Gracias!